Y ha llegado al Tribunal Constitucional el momento en el que los mosqueteros fujimoristas están a cargo del barco y pueden hacer lo que le viene en gana, sacar al delincuente Alberto Fujimori de la cárcel donde tendría que quedarse buena parte de su vida en adelante por los delitos graves que ha cometido. ¿Cuál es el objetivo de este Tribunal Constitucional que mayoritariamente hoy día tiene a fujimoristas en sus filas? El señor Ferrero Costa, el señor Sardón de Taboada y sobre todo el entusiasta señor Blume que es el ponente en esta causa lo quiere sacar declarando fundado un habeas corpus que un personaje, un abogado ha presentado para que se traigan abajo la resolución que anuló. El indulto maldado por Pedro Pablo Kuczynski, recordarán ustedes cuando en 2017 era presidente de la república en una alianza por debajo de la mesa corrupta que ha terminado poniendo en los tribunales entre otros al señor Kenji Fujimori. Es decir, quieren en el Tribunal Constitucional traerse abajo una resolución de la Corte Suprema para que el señor Fujimori regrese a ser indultado o digamos se le valide el indulto y pueda irse a su casa donde no corresponde estar porque tiene que seguir pulgando su condena. Sin tener la razón lo van a sacar probablemente el día de hoy y lo van a hacer porque estos señores tienen el encargo de sus principales patrocinadores para actuar. ¿Qué les importará? La Constitución y los derechos fundamentales por consignas políticas, porque el habeas corpus está plagado de argumentación política, de admiración de un señor Alberto Fujimori, que dice que hay que sacarlo porque es un héroe nacional. Y como hay tres magistrados en el tribunal que creen lo mismo de Fujimori, lo van a sacar solo por esa consideración, lo que terminaría siendo brutal para el Tribunal Constitucional y ojo, no subestimen a la gente porque eso sí puede hacer que la calle empiece a prender y por ahí el desenlace pueda ser distinto a lo que ellos están imaginando. Ojo con esto, pueden terminar sacando a Alberto Fujimori a sola firma los Fujimoristas que se disfrazan de membro del Tribunal Constitucional, pero se le ve el fustán naranja a 10 kilómetros a la redonda. El señor Blume, el señor Sardón de Taboada y el señor Ferrero Costa están en ese plan. Ojalá que repiensen lo que hasta donde he podido conocer ya estaba previsto sacar en esa dirección. Blume va a proponer declarar fundada y vamos a ver cómo votan los que siempre sintonizan con esas posturas. Van a estar en contra el hoy Espinosa Saldaña, la doctora Marianela Ledesma y esperemos que el doctor Miranda también. Y en ese empate el señor Ferrero con su voto va a terminar sacando a Fujimori de la cárcel.